Ya muchos me conocen ya, soy de rollito, tuve ya un roperito una vez, lo dejé porque mi marido enfermo, entonces lo tuve que cuidar a él y lo dejé. Y ahora estuve pensando así, bueno, y le preguntaba a Dios, porque yo medito mucho, le preguntaba que cómo podía hacer para ayudar a la gente, que necesitaba, siento eso yo de ayudar a la gente. Y entonces le digo, yo voy a empezar, no me quedaba otra que de así de vuelta voy a volver a poner el roperito, si vos me das señal Dios, yo voy a ponerlo. Y al otro día nomás vino la señora buscando a la mija particular, porque ella era particular, y entonces la señora, le cuento a la señora, la señora me dice, yo tengo un ropero lleno de ropa, encima ya lo busco que lo tengo. Entonces así fue como surgió la idea, y ahí yo no salgo, busco, sino que la gente tan buena, colabora con el rollito, entonces ella ayuda y me trae la ropa. Yo compré un lavarropa, la paleta, un secarropa, y la lavamos, la arreglamos toda. Si no hay ropa para nene, veo que hay un chico pobre, que le hace mucha falta, entonces yo me pongo con la máquina y coso, y ves que me quedo hasta las 3 de la mañana. Y coso, y ahora estamos haciendo muchas cosas así, caseras, artesanales, por ejemplo, muñecos, unos caballitos, porque los nenes pasan a la escuela. Y como ya me conocen, y a mí me gustan tanto los chicos, los chicos me preguntan, ¿vas a hacer algo? Haga la fiestita. Entonces los pusimos preparados acá con mi hija y mi sobrina, porque son las colaboradoras también de acá. Ella me consiguió mucho peluche, y su marido, que es mi sobrino. Entonces, ya está, estamos acomodando todo, gracias a Dios. Espero que Dios, que Dios siempre está con nosotros. Yo siento tanto la ayuda de él, porque yo colaboro así, y Dios me ayuda. El día 29. Seríamos que no necesitar tanto para... Para que... Porque va lleno de chicos, a lo mejor me va a hacer poco, pero él hija, no sé. Nosotros elegimos de más chicos. Yo elegimos, ya se vinieron dos sobrinas, mi mamá, la chica cabrera, que son las que trabajan en el hospital, que son enfermeras. Ya vinieron ellas, y también me van a ayudar, me dijeron que van a colaborar con algo de leche, gas y crámeros, ya me trajeron. Estamos preparando todo. Porque de Dios, esto no es mío, y es de todo el pueblo. Porque el pueblo va traiendo lo que no usa, lo que le queda al chico, y va llevando lo que le va a los chicos. Y así como entran ropa más para arreglar, entran ropa también buena, en muy buen estado, calzado, entran también todo. Gracias a Dios que sí.